Creó el universo en completa perfección Ningún detallito se le escapó El inmenso cielo lo alumbra el sol Su obra favorita somos tú y yo Su obra favorita somos tú y yo Rey del universo y perfecto Dios Ingeniero y arquitecto de la creación Diseñador completo solo tú eres yo Asombroso pintor De los colores que vemos Asombroso pintor sin necesitar Ayuda ninguna opinión En inmensa sabiduría Él los creó Y los pajarillos cantan de su amor Asombrado por el universo y su esplendor Rey del universo y perfecto Dios Ingeniero y arquitecto de la creación Diseñador diseñador completo solo tú eres yo De los colores que vemos Asombroso pintor Te invito a deleitar En todos los detalles En todos los detalles Que edad Que edad Dios los creó Rey del universo y perfecto Rey del universo y perfecto Dios Rey del universo y perfecto Dios De los colores y perfecto Dios Rey del universo y perfecto Dios De los colores que vemos Asombroso pintor Rey del universo y perfecto Dios Rey del universo y perfecto Dios Solo tú eres yo De los colores que vemos De los colores que vemos Asombroso pintor De los colores que vemos De los colores que vemos Asombroso pintor De los colores que vemos